9.33 de la mañana y como cada jueves recibimos a Carla Díaz de Ojo Público que ha seleccionado tres declaraciones formuladas durante la semana para someterlas a un test de veracidad. Buenos días, Carla Díaz. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Bienvenida, como siempre. Sí, buenos días, gracias. La primera afirmación le corresponde al candidato del Partido de Alianza para el Progreso, el señor Omar Chejade, quien justo durante un debate televisivo comentó que una de sus propuestas era eliminar el voto preferencial y su convitado le replicó que esto no era de estar inviable, puesto que ya había sido hecho. El señor Chejade insistió de la siguiente forma. Hay que eliminar el voto preferencial. Los peruanos y el extranjero deben tener curules especiales. Ya está eliminado eso. Simplemente ya eso se pasó en la ley. Simplemente no se ha implementado. No se ha eliminado. Engañoso. A ver, ¿por qué engañoso? Esto es engañoso. Porque la escuelada parecía firme, ¿ah? Sí, es engañoso porque, bueno, efectivamente hay que precisar que tras el debate de las reformas políticas planteadas por el Ejecutivo, en julio de este año el Congreso aprobó un texto sustitutorio que eliminaba, en este caso, eliminaba el voto preferencial del artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones. Sin embargo, esta ley que fue aprobada por el Congreso y después promulgada por el Ejecutivo en agosto de este año, incluye una disposición transitoria que indica que para las próximas elecciones de 2021 sí se estaría aplicando el voto preferencial, a pesar de que ya en la ley orgánica no aparece, ha sido eliminado. Los especialistas que consultamos, por ejemplo, el señor Testa Soledilla, expresidente de la Comisión de Alto Nivel, y el señor también José Tello, nos indicaron que efectivamente se había eliminado, sin embargo, existía cierta ambigüedad respecto a lo que iba a pasar en el 2021 por esta disposición transitoria. Ahora, esto con respecto al tema normativo, sin embargo, cuando nosotros le consultamos al señor Chejade, él nos explicó que él había argumentado eso y se ratificó en que esta era una de sus propuestas porque, según él recordaba, esto no había sido debatido en el Congreso. Pero como ya hemos explicado, esto se debatió en el último día de la legislatura, el 25 de julio de este año. Por tanto, la declaración del señor Chejade es engañosa. De acuerdo. Segunda declaración, alguien que viene del mundo municipal y que quiere ir al Congreso. Sí, efectivamente, el señor Javier Altamirano, candidato al Congreso por el PPC, durante una entrevista fue consultado sobre las denuncias de presuntos actos de corrupción que tenía durante su mandato en la Alcaldía de San Juan de Miraflores y en ese marco afirmó lo siguiente. Nunca he sido denunciado por algo que se haya hecho mal en la gestión. Engañoso. Sí, esto es engañoso por lo siguiente, el exalcalde de San Juan de Miraflores hizo esta declaración para indicar que no tenía procesos judiciales pendientes y que las denuncias que se habían presentado en su contra fueron realizadas por adversarios políticos, por motivaciones políticas. Sin embargo, Ojo Público ha detectado que la Fiscalía Provincial Corporativa, especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima Sur, tras valorar una serie de elementos de convicción que incluyen testimonios, documentos, también las propias resoluciones del alcalde, solicitó una acusación formal por el alcalde por negociación incompatible por actos cometidos durante su gestión y solicitó que se le imponga la pena de cuatro años de prisión. Según la Fiscalía, el exalcalde altamirano modificó las normas del municipio para favorecer a una persona y poder nombrarla como gerente de desarrollo urbano de la municipalidad durante su gestión. Además, la Fiscalía señala que este personaje favorecido habría colaborado también en la campaña de altamirano con miras a la alcaldía de San Juan de Miraflores. Para esta verificación consultamos con el candidato, quien nos comentó que la denuncia insistió en que la denuncia había sido realizada por actores políticos. Sin embargo, como les comentamos, la Fiscalía ha recopilado una serie de elementos que incluye testimonios y documentación que va más allá de que sean simplemente acusaciones de opositores políticos. Por tanto, la afirmación del señor altamirano es engañosa. O sea que tiene una memoria selectiva o directamente nos quiere engañar. La tercera frase viene de una congresista que creo que fue presidenta de la Comisión de Ética y que quiere postular ahora contigo. Sí, sí, es también una candidata, esta semana tenemos a tres candidatos, es la señora Janet Sánchez, quien durante una entrevista comparó la situación que vivía el señor el expremier César Villanueva sobre quien pende un pedido de prisión preventiva por presunto tráfico de influencias y lo comparó con la situación del señor Kuczynski y criticó que él también haya impulsado su vacancia, su renuncia y comentó lo siguiente. El presidente Kuczynski todavía está siendo investigado, que no hay ningún tipo de prueba. Nosotros hemos calificado esta declaración como engañosa porque si bien, si nos vamos a los tecnicismos legales, sobre todo en el ámbito penal, el caso del señor Kuczynski se encuentra en un proceso de investigación, efectivamente, todavía las evidencias aportadas por la fiscalía no han sido valoradas como pruebas porque no están en etapa de juzgamiento, estas sí han sido calificadas como suficientes y fundados elementos de convicción como mínimo en dos o tres ocasiones por el Poder Judicial para restringir la libertad del señor Kuczynski, quien como sabemos en este caso cumple un arresto domiciliario. Hay que recordar que la fiscalía imputó a Kuczynski el haber cometido el delito de lavado de activos por cometer actos de corrupción que favorecieron a Odebrecht en la adjudicación de los proyectos Irsa Sur y Trasbase Olmos. Algunos, por ejemplo, en las resoluciones revisadas para esta verificación nosotros hemos encontrado una gran cantidad de elementos de convicción valorados por el Poder Judicial que incluso son divididos en dos etapas. Una primera etapa de comisión del delito o de la presunta comisión del ilícito y una segunda etapa de la transferencia del dinero. Por ejemplo, las resoluciones que PPK afirmó, resoluciones que favorecían a Odebrecht, la declaración de la empresa aceptando que actuó como organización criminal, la declaración de Marcelo Odebrecht acerca de que contrató a PPK para curar heridas, las declaraciones que todos conocemos, y una serie de transferencias y pagos de concesionarias de Odebrecht a la empresa Westfield Capital de propiedad del señor Kuczynski. Por tanto, la declaración de la señora Sánchez también es engañoso. Quiere decir que las tres frases de escogida son engañosas. Esperemos que no sea representativo de todo lo que se dice en nuestro espacio público. Muchas gracias, Carlos Díaz. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves siempre. Gracias al apoyo de Ojo Público.